Después de salir a flote, puedo respirar a gusto, no quiero ningún rebote, la verdad ya no me asusto, faltó poco para ahogarme, hundido yo me encontraba, pensé no podía salvarme, el mal tiempo me arrasaba, fue causa de mi ignorancia, también de mi necedad, cometí mucha flagrancia, actuando con terquedad, sabía que me dañaría, pero puse oídos sordos, eras mala compañía, eso lo sabían todos, mi voluntad se fue cayendo, esto no me causa gracia, ya sentía ir muriendo, se acercaba la desgracia, pero de aquí en adelante, no me volverás a ver, no rogar es mi estandarte, jamás vuelvo a padecer, de qué te sirvió mentirme, nada bueno tú has logrado, ya no intentes persuadirme, no me siento ya obligado, aprovecha, aprovecha, ya eres libre, la maldad así se paga, es tu pluma la que escribe, alguien curará tu llaga, pero a mí ya no me busques, nada tengo ya que ver, ya por más que le rebusques, nada quiero del ayer, un día tú me preguntaste, si podría vivir sin ti, sin piedad me maltrataste, ya no pienses más en mí, hoy soy planeta extraño, que jamás alcanzarás, de mi parte no hice daño, mucho en mí tú pensarás, buscaré nuevas personas, que me sepan valorar, no será como pregonas, tengo fe, voy a cambiar. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.